Mátame, quítamela a mí, Haz de mí lo que te plazca, Hazme esclavo, un condenado, Hasta un soldado que vigile todas tus noches, Toma mi vida, toma mi ser, Haz de mí lo que tú quieres, Pero nunca, Nunca, nunca te vayas de mi lado, Antes que eso, Mátame. 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 Gracias.